¡What's up, rebeldes! Yo soy La Pelu y este es el monólogo de la semana. Esta semana les presento tipos de mujeres cuando reciben regalos. Hay mujeres que cuando reciben regalos son muy apasionadas porque les parece demasiado romántico. ¡Ay, es para mí! ¡Ay, qué hermoso! ¡A ver! ¡Ay, me encanta! ¡Qué linda! ¡Una cadena de corazón! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay! La voy a usar todos, todos los días de mi vida. ¡Me encanta! ¡Gracias! También hay mujeres que son muy expresivas y cuando no les gusta algo, lo hacen notar. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Gracias, amor! ¡Era lo que yo quería! ¿What? ¿Y qué es esto? ¿Qué le pasa? ¿Cómo me va a regalar este caballo? O sea, a mí me gustan. Ay, pero tal vez trae dinero adentro. Eh, ¿me la colgás? ¡Ay, ah! Para que la quebremos. Trae caramelo. Ok. Eh, anda, colgámela, pues. Y también están las mujeres comerciantes, que si le pueden sacar dinero al regalo, mucho mejor. ¡Ay, qué bello este regalo que me dio mi novio! Mínimo cuesta 60 dólares, así que lo voy a vender en 30. ¿Dinerito en mano? Vamos a ver este chaval, a ver si me contestan. Este siempre me compra. ¡Aló, amigo! ¡Aló, amiga! Te tengo un buquete de flores. ¿Cuánto me lo vendés? 30 dólares, dame. ¡Anda solo, ¿eh? ¡Dale, pues! Vení, traelo. ¡Dale, pues! Ya llegó este. Bueno, dinerito en mano. ¡Ay, porque al tonto ni Dios lo quiere, así que! Y este fue el monólogo de la semana, chavalos. Compartan, suscríbanse, den like. Yo soy La Pelu, continúen con más de Rebeldes.